Oye amigo hermano mío, que no te has puesto a pensar Que tenemos un estado, como no existe otro igual Con riquezas naturales para dar y regalar Lo que falta es apoyarnos y un poco de honestidad Nuestras armas son la paz, nuestra fe y la libertad Del tener un par de manos para poder trabajar Yo lo grito y gritaré, mi gran orgullo por nacer En Hidalgo en día algún día, vería a mis hijos crecer